Orgullosos, vírgenes, atentos, palabras que nos describen. Bienvenidos a este OVA de Geek Punch. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora los llama epistemología. Muy bien amigos, bienvenidos nuevamente a este su podcast de confianza. Bienvenidos a Geek Punch y el día de hoy en nuestra de nuestras OVAS. Primero que todo saludando acá al grupo de trabajo. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola David, qué gusto y qué honor estar dentro de tan magno proyecto liderado por una de las mentes más brillantes del 2020. ¡Wow! También estamos con Sam. Hola Sam, ¿cómo vas? Bien, recibiendo una llamada. Qué pena con usted. No sabía que se podía silenciar. Pero contesta, ahí como, aló, Pixar, Don Neuclasio, lo que sea. Haz que sea. Ya, ya. Perdón, aló, Geek Punch. Tu podcast de confianza, cuénteme qué necesita. ¿Qué es lo que estábamos escuchando ahorita, David? Cuéntanos. Bueno amigos, estábamos escuchando de inicio la cumbia epistemológica del grupo de comedia argentino Le Luthier. ¿Por qué se preguntarán ustedes? ¿Por qué es nuestro recomendado de la semana? ¿Por qué? Gracias Sebastián, gracias Sam por preguntárselo. Es nuestro recomendado de la semana porque el día que estamos grabando esto, en horas de la mañana nos enteramos de la muerte de Marcos Munch, uno de los fundadores de este grupo cómico. Y este es un humilde y muy sentido homenaje para una de las mentes más brillantes del humor. Ya que desde nuestras profesiones de cuenteros y comediantes, sentimos que es alguien a quien le debemos mucho. Entonces, recomendadísimo Le Luthier. Específicamente el espectáculo Lutherapia. Todos, todos los espectáculos de ellos se pueden conseguir perfectamente por YouTube. Entonces, para que vayan, los pillen y se rían un rato. Es verdad. Yo creo que son uno de los grupos más importantes de humor a nivel mundial. por generar un tipo de humor muy diferente. Cuando toda la gente está haciendo humor pesado, humor, digamos, en ciertas palabras como gamín, ellos le apostaron un humor musical muy inteligente y con una puesta en escena muy sobria. Sí, definitivamente es un referente latinoamericano para cualquiera que quiera hacer algo de comedia o algo musical con un poquito de humor. Ellos tienen que ser un referente para cualquier persona. Tiene que ser el número uno. Así que si no han escuchado Le Luthier, tienen que escucharlos. Tienen que escucharlos y disfrutarlos. Además que son el sueño mojado de cualquier bendecida y afortunada. Son seis viejitos cagados en plata, en smoking y llenos de plata. O sea... Y tocan instrumentos y cantan. Y son chistosos. Técnicamente ya son solo cuatro, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Eran cinco hasta ayer. Eran... Sí. Pero bueno, ahí están. Ese es nuestro recomendado al día. Tenía cinco horas, solo me quedan cuatro. Eran... 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 Cuando quede uno, yo creo que ellos tienen una apuesta para que cuando quede uno, cantan esa canción. Yo creo que ellos tienen una promesa. Yo creo que ellos tienen una promesa como los de los Simpsons, como el abuelo Simpsons. Los peces del infierno. Como los peces del infierno. El último que sobrevive se queda con un tesoro en una isla desierta. Y el tesoro es el One Piece. Entonces, son muy ásperos esos cuchos. Uy, eso es argentino. Yo les quiero recomendar mi favorita, es el bolero. Perdónala, es increíble. Es increíble. Me encanta. Mi favorita es la pavada de la vaca. Es muy buena también. Es muy buena. Pero ellos también tienen canciones donde enseñan teoremas. Ellos tienen un teorema en canción. También lo pueden buscar. Mejor dicho, píllenlos. Sí. Tienen de todo. O sea, lo que ustedes crean que se pueda hacer humor, ellos ya lo hicieron. Básicamente. Bueno, amigos, y ya... ¿Y por qué nos reuniste hoy acá, David? Ya, ya terminamos. Que me les vaya bien. Y se cuiden. Te preguntarán por qué los reuní por Zoom el día de hoy. Cuéntanos, David. Bueno, estamos acá reunidos porque estamos grabando nuestra OVA número 3 con el tema que, damas y caballeros, ustedes han escogido. Y el tema es... Déjenme decirles que me parece muy obvio. ¿Ok? Solo quiero decir eso. Me parece muy obvio. Me parece que están como pensando muy dentro del frasco. Me gustaría que fuesen un poco más desafiantes. Gracias por putear a nuestros seguidores, Sebastián. No, no los estoy puteando. Los estoy exigiendo porque los quiero. Porque los amamos. Les pedimos que sean más hijueputas con nosotros. O sea, yo soy Vegeta y ustedes son Trunks. ¿Me entienden? Es como, puedes entrenar más duro. Tú puedes vencer a Cacaroso. ¿Lo dices por tu alopecia? ¿O por tu frente pronunciada? No, lo digo también por mi fal... ¿Por qué eres bajito? Porque tengo mucho orgullo. Ok, pero el caso... ¿Por qué tienes una cola peluda? Porque quiero comerme a Bulma. ¿Listo? ¿Ya? ¿Feliz? Bien, ya. ¿Ok? ¿Ya? Vamos a calmar, ¿no? Es que el tema que nos reúne hoy en esta ova son los personajes secundarios. ¡Uh! No me lo esperaba. ¿Es de villanos? ¡Guau! No me lo esperaba. ¡Porra, ova! ¡Guau! ¡Su nivel de sarcasmo es altísimo! Déjenme adivinar. Para la siguiente ova van a pedir personajes principales. Yo creo que van a pedir protagonista femenina favorita. ¡Uy! Eso está chimarrán que hemos diciendo nuestras apuestas para la siguiente ova. Yo creo que van a pedir personajes principales. Listo, yo pienso que van a pedir protagonista femenina. Listo, David. Yo creo que van a pedir momento más triste. Ok. Ok. Momentos que te arrancan el alma, weón. ¡Uy, Dios mío! Eso sería Cher. Sí. Ah, yo siento que harían pedir cosas más raras, weón. ¿Qué cosas raras quieres que piden? ¿Cuál es la... ¿Cuál es el personaje con mayor complejo de Dipo? Ok, ok. Ok, ok. Spoiler. Es Edipo. Acabaste de dañar todo el episodio, weón. Todo el episodio. ¿Sabes lo que fuimos a hacer en esa hora? Lo dañaste a Chupetón. Ya. O sea, cosas diferentes. Kratos versus Thor. ¿Quién ganará? Y una hora de discusión versus eso. Ay, bueno. Adelante. Entonces, personajes secundarios. Definamos que es un personaje secundario. ¿Les parece? Porque de pronto no mucha gente tiene claro que es un personaje secundario. Además de que creo que aquí nosotros no contamos villanos por el mismo hecho. Algunos cuentan villanos como personajes secundarios, pero como hablamos de ellos hace 15 días, pues no valía la pena volver a mencionarlos. Exactamente. No queríamos mencionar villanos. Entonces, todos en nuestra lista son buenos o neutros. Ajá. Chicas. El que se cuenta estando en el call center, por favor que déjete criar, así que sonó un poquito duro. Perdón. David, contrólate, maldita señora. Perdón, uno no puede llevar sus dos vidas a gusto. David, definenos que es un personaje secundario para la gente que de pronto dice, ay, yo no sé nada de eso de estructuras literarias y tal. Bueno, personajes secundarios son estos personajes cuya finalidad es acompañar al héroe o acrecentar un poco a la historia llenando ciertos vacíos argumentales. Entonces, por lo general se presentan como amigos del héroe principal o amigos del villano, personajes esporádicos que aparecen ahí para guiar al héroe en ciertos momentos de la historia. Entonces, son personajes cuya construcción no es tan amplia como la del personaje principal, pero de todas formas aporta demasiado a la historia y muchas veces nos llegamos a encariñar demasiado con ellos. Sí, la gente que acompaña al protagonista como para que esté charlando con alguien durante las escenas, pues. Sí, básicamente son los Samuel y los David de la vida. Sí, eso es lo que sí son. Sí, eso es lo que pasa un top 3, yo quería que eso maturara el top 5. Es que ese top 5 era top 15, son muchos, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, listo, vamos a ver. Listo. ¿Quién quiere comenzar? ¿Sam, Teremides? Dale, dale, dale. Entonces Para mi top Número 3 Nosotros deberíamos colocar Música de top Pero bueno Top 3 No porque ya lo tenemos En el absurdo Top Deberíamos poner algo Que no suene a top ¿Quién no suena a top? ¿Dawn? ¿Cobotum? Ah, ya sé personajes Que merecen izar el pabellón Por su desempeño Como personajes secundarios Me encanta Perfecto Adelante Número 3 Desde México Viene el señor Don Ramón Don Ramón Un personaje secundario Uy, yo amo Un personaje secundario Don Ramón Me parece Don Ramón es el único Del Chavo del Ocho Que tenía banda Los Ramones Dios mío Jesús Algún motivo Digamos de peso Argumental Dentro de la trama De la historia Del Chavo del Ocho Para decir que es un personaje Tan importante Me parece que El man siempre tuvo Unas historias muy bonitas Y que era un personaje Que amalgamaba Todo dentro de la trama El hecho de que Él estuviera presente Hacía que Que fuera pintoresca Dentro de toda la vecindad Creo que era un personaje Bien interesante Que aunque fuera muy pobre Que genera muchas risas Era, no sé Era Y eso fue reclasista De tu parte Tal vez porque soy muy pobre Tal vez porque no tengo trabajo Si mi papá me corra la renta No pagaría A pesar de ser pobre El man es chistoso Es como Uy, gracias Perdón Qué pena ser pobre En esta vida No sé Es muy carismático Me encanta como es Me encanta ¿Qué es lo que más te gusta Don Ramón? Su forma de vestir Tan sencilla Parece que el man Siempre va igual Es muy minimalista Es muy minimalista Y las historias detrás De todo el personaje Que además El man Si sabían que Era el único Que no necesitaba vestuario Para ir a grabar Él llegaba siempre Con la misma pinta De su casa a grabar Lo único que a veces No tenía Don Ramón Es que a veces Él llegaba sin el gorro Porque se lo regalaba A niños en la calle Ok Oye, qué lindo El man era una calidad De persona impresionante El man cantaba muy bien Hay muchos videos Del man cantando Y el tipo Sí, también También, también El cual me demuestra Que todo pobre Es talentoso El man cantaba El man hacía de todo Eso yo se lo admiro un montón El tipo era retadero Era como Don Ramón Tenemos que esconder a alguien Y decía No matamos a mi gorrita El man lo que fuera Decía que sí El man fue boxeador Marica Yo creo que si hubiera vivido En estos tiempos El man hubiera vendido minutos También Boxeador Boxeador Peluquero Profesor Fue también Casi tipo Mariachi Hoy en día sería youtuber Pa' Dios que sí Y le iría mejor que a Thalía O sea Así de áspero Es Don Ramón Que caga No, Don Ramón es un capo de capos Es un capazo Y lo adoro mucho Para mi segundo personaje Que merece Isar la bandera Por ser un personaje secundario Desde Tierras Orientales Llega mi dragón favorito Que es Muchu 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 Él es Muchu Estamos y caballeros El humor ha muerto Ese chiste fue tan malo Que ni Don Ramón Se reiría a él Aunque le pagaran por él Ay no Sabes que Samuel Deshonra a ti Deshonra a tu vaca Deshonra a tu familia Deshonra a tu podcast Deshonor Deshonor sobre todo A tu familia Toma nota Deshonra a tu Deshonra a tu vaca Ya Perdona No puedo creer Que no te sepan los diálogos Maldita sea Odio que digas a Muchu Porque yo si me sé Todos los diálogos de Muchu Cáu Cálmate Estén tranquilos Dame tu diálogo De Muchu Voy a mostrar Cuando lo despiertan Que dice como Muchu Despierta Y cae Estoy vivo Dime que mortal Necesita protección Gran ancestro Solo tienes que decirlo Y partiré Sin decir algo Cualquiera que cometa el error De amenazar a nuestra familia Se arriesgará mi venganza Depende que tengas vida social Otro otro diálogo Solo por ver Bueno va a continuar ahí Entonces dice Muchu Estos son los guardianes imperiales Y ellos Protegen a la familia Y tú Que seas degradado Que Yo hago sonar el gong Si sirve algo Me sé Los de Los de la era de hielo 1 Eso era Entonces pon así No Es que Muchu mueve fibra Ok Me encanta mucho Me parece que Me parece muy lindo Esa idea de que sea un dragón De bolsillo Que venga en empaque pequeño Me parece genial Claro Soy de bolsillo Para tu conveniencia Si viniera al tamaño normal Tu vaca moriría de miedo Échate claro En parte Era genial Muchu Muchu Es espectacular Es espectacular Y para mi número 1 Mi número 1 Además sabes Que es lo más chimba Que tiene Muchu Que tiene su propio barrio Pero el tipo es tan humilde Que le cambió un poquito El nombre Para que no se dieran cuenta Que era él ¿Cuál barrio? Musu Ajá Ajá El humor ha muerto Por primera vez Por eso Sebastián Tú eres el que hace sonar El gong Y tú eres la Tú eres la ancestra Que decía Lo sabía Lo sabía Esa mula Me ha causado Sin problemas Perdón Entonces yo voy a ser El ancestro que dice Van a perder la granja Van a perder la granja Era genial Tenemos que hacer Un episodio de Disney Sí Tiene que haber Número 1 Mi número 1 Pero mi número 1 Creo que es el personaje secundario Más personaje secundario Que han sacado En los últimos tiempos La rompe Siendo un personaje secundario Iván Duque Como personaje secundario Mejor que Iván Duque Un personaje muy secundario Que es Margot Martindale De Bojang Horseman Es muy buen personaje secundario Es muy buena Es muy buen personaje secundario Hablamos de ella un poco En el episodio de Bojang Que salió la semana anterior Pero Es un personaje secundario Es retrospectiva Para decir que Como personaje secundario La rompe un montón Se roba demasiado El protagonismo Yo creo que Margot Martindale La pensaron Para que fuese El mejor personaje secundario De todas las series Porque Le dan sus momentos Tiene su propia historia Escondida Dentro de la serie A ella la aman Por hacer algo Que solo haría Alguien secundario ¿Sabes? Es como la mejor Haciendo algo secundario Es la mejor Es la mejor Que actriz De personajes secundarios O sea Es muy chiva Es muy capa Es muy capa A mi lo que me da mucha risa Es que la vieja Es la mejor actriz De personajes secundarios Y la recuerdan mucho Por ser un personaje secundario Con su propio nombre Dentro de una serie O sea Es como Esa vieja es tan capa Que en su tumba Le van a poner La número 2 Aquí ya se La segunda La segunda Va a ser la segunda La segunda Que entierren Es muy buena Es muy buena Es la segunda mejor No es ni siquiera Es muy buena Es la segunda mejor Es la segunda mejor Es la segunda mejor Dios mío Pero bueno Sebas Tu top 3 Bueno Yo tengo En mi top 3 Les quiero ser muy sinceros Y es que me costó mucho Porque no quería Que se notara Mi favoritismo Por el One Piece Ajá En mi lista original Tenía un montón De personajes de One Piece Son 3 mugiwaras Lo peor es que Eran 2 mugiwaras Y uno que no era Un mugiwara O sea Era mucho Pero Logré Como Ser un poco más Digamos Medidito y tal Y en mi puesto Número 3 Está Etna Modas Ok Gran personaje Genial Que etna Moda La enana más interesante Del mundo Porque mire La vieja es tan pesa Que sale como Yo creo que por mucho 10 minutos Por películas increíbles Y se roba el corazón De toda la audiencia Pero en la número 2 Se la roba con el niño Pues también Pero la cucha Es muy pesa O sea Con solamente El apartamento Que tiene Ese apartamento Es el sueño De cualquier traqueto Bueno Bueno si Pablo Escobar Moría por un sistema Que dijera Pablo Escobar Y otro Así huevones Marica No Yo amo Es la moda Me parece increíble Las frases que dice Son súper profundas O sea Son como Nene No me concentro El pasado Me distra De la hora Es como La tenía re clara Si es una filósofa Yo creo que Esa nena fue la que Inspiró El diablo Viste la moda Pa' dios De hecho Si no estoy mal Si la inspiraron En etna moda Ah si Si Eso ya habla De lo bueno A personajes Y se merece Una película De ella sola Que sea como El diablo Viste la moda Pero con etna moda Increíble El increíble Diablo Que viste la moda Esa nena Y sale Y al inicio De la película Sale ella Corrigiendo el título Diciendo No me gusta Este título Le falta Le falta estilo Y tiene capa Quitémosle la capa Ponle carisma En mi puesto Número 2 Mi puesto Número 2 Yo quería Dejarlo Como para una lista En el que Nos pusieran Como de los animales Más chimbas Así como Los animales Que tienen personalidad Más chimba Mufasa Algo así Pero Pero digamos Que Dije El oso El libro de la selva Es tan buen personaje Secundario O sea Además de ser un animal Es tan buen personaje Secundario Que se roba el corazón De cualquier persona Que vea la serie Es Happy De Fairy Tail Este gatito Este gatito Happy Ay Marica Es hermoso Ese puto gato Es tierno Es chistoso Es retorpe Es muy idiota Cómo se le ocurre Intentar darle Respiración boca a boca Un pez Ese fue su entrenamiento De un año Estúpido Happy Además que Vuela Y es re inútil O sea Yo siempre he esperado Cosas de Happy Pero Y siempre le hice A todas Que es tan gorda Esto Viró El gato Y se cree El más fuerte Es divertísimo Bueno Es divertísimo Y el amor Solamente tuvo Un momento ¿Cuál? En la temporada En que se van Al mundo De los gatos En la que Rescata A Charlotte Pero el resto Ha sido re inútil Yo en cada Time skip De Fairy Tail Decía por favor Que Happy Esta vez Y tenga poderes Y no La chima Es que el super Por The Happy Es ser tierno E idiota O sea Es como No Happy Es genial Y la voz Que tienes Muy tierna Es muy verdad Hermoso Happy es hermoso Y en mi top Número uno Lo siento Tenía que hacerlo Perdónenme Sé que es muy obvio De mi parte Es Zoro De One Piece Si tenías que hacerlo Y se veía Venido El número dos De los mugibubaras Es tan buen número dos Que es el número dos De ellos Pero lo peor es que El creador Nunca ha dicho Que él sea el número dos Ni que él sea el vicecapitán Nada Su trabajo dentro De la tripulación Es ser el espadachín Pero todo el mundo Lo ve como la mano Como la mano derecha Del barco Además que es el segundo Que se juntó a la tripulación Y todos lo saben Lo han dicho varias veces Si Él es como el rey De Luffy Pero Pero digamos que Lo que más admiro de Zoro Es uno Su determinación Por cumplir su sueño El tipo Entrena Durísimo Por cumplir su sueño O sea El tipo de verdad Le mete ganas A ser el mejor espadachín Del mundo Y hay unos momentazos De Zoro El nada ha pasado aquí Siempre me mata Es de esos momentos De series Que me repito Solamente por ver Ese momento de Zoro Siendo muy capo Y casi todas las peleas De Zoro Han sido increíbles O sea El tipo realmente Es un personajazo Muy fuerte Digamos En personalidad A comparación De muchos De los otros Mugiwaras O sea Todos tienen Digamos Como una fuerza Interna Muy poderosa Pero Zoro Se los lleva Con determinación Zoro Incluso es Algo que le admiro Mucho a Zoro Es el respeto Que le tiene A un capitán Tan idiota Como Luffy Porque El tipo A pesar de tener Capitán más idiota Del mundo Lo respeta Y lo hace respetar De todos los demás Sí Incluso una vez Le llama la atención A Luffy Reduro Que es cuando Usopp Se había ido De la tripulación Y le dice Si usted no pone Respeto Entonces ¿Quién papi? Sí Uf Muy capo Y después del time Skip Cuando Luffy Muestra que tiene El haki del rey Sanji dice como ¿Luffy tiene El haki del rey? Y Zoro dice Es el capitán Tiene que tenerlo Si no, no lo sería Sí Yo fui como Puto Eres muy teso Zoro Te amo El hecho de que Venciera Venciera a una nena Que se hace nieve Solamente con miedo Que la nena No pudiera Recuperar su cuerpo Porque tenía miedo Del man Me pareció Capísimo Además que me encanta Porque la vieja le dice Ay usted no me corta Porque soy mujer Y Zoro como Perdona perra Espérate Y La corta por la mitad Entonces es muy teso Zoro y lo amo Y ese es mi top Número 1 Personaje secundario Ok, ok, ok Vamos con David Bueno En mi top Número 3 Tengo a Sir Jorah Mormont De Juego de Tronos Ah, el Capitán Capitán Frenson Capitán Frenson Capitán Frenson Así el personaje secundario Es que no se pudo cuadrar El número 2 En el corazón De la reina De la madre de dragones Exacto El mismo ¿A qué? ¿Desapareció Cuatro temporadas? El segundo Hijo de su familia Ok, el man Es el segundo En todo Sí, literal No, pero me pareció Unido en el segundo episodio De la última temporada Es que Es tan Ay, no fue el segundo No, me falta el segundo Es tan segundo Que el papá Prefirió darle la espada De la familia A otro man Que a él Sí, es cierto A él Es el segundo No es, güey Pero pero es que Se le dio un man Que era bastardo En su familia Porque yo era Muy cagado en la vida Pero Pero igual Me parece un muy buen Personaje secundario Que el man Siempre le aguerrió Toda por una mujer Que nunca le puso cuidado Pero Pero que ayudó A alimentar demasiado Lo que es la historia De Daenerys Digamos su travesía Para recuperarse De la historia gris Y su muerte Defendiendo a la mujer Que amó Y ella solo lo vio Como su número dos En el corazón Pero la muerte De ese tipo Re fuerte A mí me dolió Muchísimo RK Uy, y dolió resto Claro Porque el tipo literal Ya el tipo no podía más Güey El tipo ya estaba En las malas Y el man Se seguía parando Como Como Si sigues peleándote Las culeas papi Vamos Era su voz interior Yo creo que el man Cada que caía Se le acercaba un ángel Al odio Y decía Levantaste hijo de perra Porque Mickey te ama Así como Re motivado Yo lo imaginé Como cada vez que lo puñaran Como solo un poco de sangre Todavía sirve Todavía sirve Qué pecado Bueno Llora mormón Llora mormón Número tres En mi top Número dos A mí lo que no me gusta llora Qué pena que interrumpa A mí lo que no me gusta llora Es como lo curan De la enfermedad A mí me fastidia Que el man no sea mormón A mí siempre Eso siempre me rayó En la cabeza Tanirillota ¿Por qué te molesta Como lo curan? Porque Literal El tipo se desaparece Por tres temporadas Para encontrar la cura Y la cura Era quitarle las costras Y la cura Era quitarse las costras Con alcohol etílico E hizo Dine Marica No Tiene huevo A veces uno tiene Los remedios en la casa Y no sabe que están ahí Eso fue como inventar El copito Para poder hacer Antiséptico Y ya Lo peor es que Cuando Sam lo cura ¿Sam? ¿Sí se llama Sam? ¿Cómo es que se llama el gordo? Sí, Sam Porque los buenos protagonistas Ah, sí, sí Entonces Es que me confundí Porque el segundo de Frodo También se llama Sam Entonces Sí, sí Los buenos secundarios Se llaman Sam Maldita sea Eso explica mucho en mi vida Gracias, vicepresidente Y resulta que Nos saltamos un Sam En la casa Que nos quite las costras O sea Algún día Si me da herpes O algo así Voy a llamar a Sam Vela A que traiga Iso Dine Y alcohol Papi Confía en mí Digo Mi señor Sebas Confía en mí Confía en mí Muy bien Listo En el número 2 Ok En mi número 2 Tengo a Sky Tate Que es el Power Ranger azul De Power Rangers S.P.P. Ok, ok, ok El de El de los policías del futuro Exactamente Es tan ilógico esto que tú estás diciendo Que voy a hacer un minuto de silencio Solo para que trates de argumentar Por qué metiste a un segundón De uno de los Power Rangers Menos conocidos de la historia Primero que todo Power Rangers S.P.D. Para mí es de las mejores temporadas Que hay de Power Rangers Yo me la comí completa así A mí también me gustó S.P.D. Exacto Segundo Sky Tate Es un personaje que está muy bien desarrollado Dentro de esa saga Porque tiene la historia del papá De toda esta vuelta Y tercero Es el único Power Ranger azul Que tiene un 2 escrito en todo el pecho Para anotar lo secundario que es Es que Y David fue tan raro Que lo puso el número 2 Solamente para demarcar Que es el número 2 Exactamente Porque era mi número 1 Pero dije No, no te mereces ser el 1 Te mereces ser el 2 Además que Parce Miren que es muy chistoso Porque el tipo se llama Sky Y el rojo de S.P.D. Se parece a Ozuna O sea es como Ozuna y Sky rompiendo el bajo Ese es un chiste Uy A Juan Peláez le gustaría Racer ese chiste Pero te lo juro A cualquier reggaetonero Le gustaría ese chiste Racer Es un gran chiste Pero sí Entonces Sky Y en tu top 1 Gracias David Gracias por favor Sebastián Me hacen con a pensar En lo que hiciste Ok En mi top 1 Tengo a Milhouse Van Hooter Uff Milhouse Milhouse es el personaje secundario Por excelencia Es que está en secundario Que ni siquiera quiero Que esté en el top Huevan Sí es ese secundario Que no se dice como Ay es que no tiene Tanta importancia Pero uno sabe Que el capítulo En el que aparece Milhouse Es capítulo En el que uno se va a reír De Milhouse Bueno hay frases Hay frases icónicas De ese personaje A mí Milhouse Me causa mucha lástima Huevan Sí Qué tan miserable Quieres que sea Para que tú seas feliz Uff Hue puta Qué frase tan malvaria Lo peor es que cualquier persona Que haya sido un secundón En la vida de alguien Se sintió identificado Con esa frase Huevan Yo fui como Uy perro Yo Milhouse Lo veo como Lo que hubiera pasado Si Harry Potter Hubiera sido un mogul Así Es un poco Sí Sí Eso es Creo que eso es Harry Potter Es la mitad De una calle Como Vean lechucita Lechucita Ay Bueno Milhouse Van Huten Milhouse Van Huten Es mi top Número uno De personajes secundarios El día de hoy Y mencionas especiales Chicos Además que todo En la vida de Milhouse Es de secundón Porque los papás Se odian re duro Se divorcian El papá re perdedor La mamá re perra Uy pero es que el papá Si es re perdedor Hueve Es un babosazo A mí el momento Para que yo digo Que más cayó bajo El papá de Milhouse Fue cuando sacó Su demo El de préstame Un sentimiento Ay No pobrecito Los Van Huten Están destinados Al por acaso Huevo Sí no Pobre familia Esa pobre familia No tiene mucho Alguna mención especial Yo tengo una mención especial Yo tengo una mención especial Que no sea de One Piece No 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 es de One Piece Porque creo que los tres Estamos de acuerdo en que es un personaje secundario El hijo de puta ¿Y es? Gara 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 Por el desarrollo como personaje Dentro de todo Naruto Y yo creo que el momento en el que yo más amé a Gara como personaje Fue cuando dio el discurso Para la Cuarta Guerra Ninja Fue muy bueno Pero digamos de Naruto Mi secundario favorito sería Itachi Porque es muy cabrón O sea yo intenté buscarle efectos a Itachi Pero es genial Pero para no caer en Naruto otra vez Mi mención especial va por Arroy Mustang De Full Metal Alchemist También un tesazo Muy buen personaje Un tesazo Un personaje muy bacano Un tipo que controla su ira Pero maravillosamente El tipo le dan ataques de ira Y no quema a nadie Como 27 veces seguidas No Lo chasquea los dedos El man controla su ira Chascando los dedos Que peligro ese marica en un karaoke Que peligro En un club de jazz En una muestra de poesía Una mención especial David Yo tengo una mención especial Que curiosamente Creo que es el único personaje de videojuegos Que ha salido en nuestro top Y es para Ada Wong De la saga de Resident Evil Ada es este personaje Que aparece originalmente En la segunda y en la cuarta entrega De la serie Que siempre está ahí Es ese personaje Que siempre aparece En el momento exacto Para salvarle el culo a Leon Y se pierde Porque Ada no hace más Pero todo el enigma Que la rodea Me parece que lo hace Una muy buena personaje secundaria Bueno No te voy a refutar nada Porque no he jugado a la saga Porque nunca he sido Un niño Playstation Pero te voy a creer No Pero igual digamos que Pues por favor Faleciarte por los otros Wong ¿Qué hay? ¿Cuáles otros? Casi todo personaje asiático En películas, series O videojuegos Se apellida a Wong En South Park Hay un personaje Wong Eso ya te habla muy bien De su familia Eso ya En los Simpsons La personaje asiática Se apellida a Wong La que vendía Bienes raíces con March Ella se apellida a Wong Másicas Sí, 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 sí Y hay resto de ejemplos En una pareja explosiva También se llama Wong El, el, el Ay, el ¿Cómo se llama? El embajador O sea, mira Si es de apellido Wong Es un buen secundario Es un secundario a nivel mundial Es un buen secundario Ok Es un buen secundario asiático ¿Entiendes? Ya es como sello de certificado de calidez Sí, es una gente que camella Es una familia que se especializa En sacar personajes secundarios Uno es un pariente de ellos Fue principal Y Paila Y Paila Es la deja negra de la familia Y escogió el apellido Chan Y siguió su vida como Jackie Y había uno que estudiaba mucho Y a él le gustaba mucho leer Y se puso el apellido Lee Porque Bruce Lee Ah, ya Ya lo entendí Está re chistoso Re chistoso En postproducción Él me va a colocar en una risa O sea, acá De lo chistoso que es Lo chistoso Aplausos Los voy a poner ahí Escúchalos 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 Qué mal secundario eres, weón En un buen secundario Se reiría de los chistes de todos Eres el peor Sam De los secundarios Oye, dile eso a Levi De Attack of Titan Uy, no, pero Levi Levi Ush, Levi Levi es muy teso Y es asiático Ah, sí Es asiático Levi no tiene apellido Y estoy seguro que el apellido De Levi Es Wong Y el de mi casa Es Wong No, mi casa tiene apellido ¿Cuál es el apellido de mi casa? Mi casa Ackerman Ay, sí Ay, ellos son Ackerman Sí Pero antes los Ackerman Se llamaban Wong Ah Ok, bueno ¿Alguna otra mención especial? Porque yo pensé que Levi Antes se llamaba Strauss Pero no Era un chiste con los jeans Pero bueno, está bien Menos mal Tú no tienes secundo Al manto Para que se ríe Estos chistes malos Voy a tener que poner muchas risas En postproducción, ¿saben? Vale, adelante Pero cuando las pongas Pon Sábados Feliz Dice el corresponsal Que es hora de pasar A la siguiente sección Hacemos a la siguiente sección ¿Qué es? El Absurd Top 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 Entonces el tema Del tema De este Absurd Top Es Para ustedes ¿Qué personaje secundario Se vería bien En Tutú? Parse, no les voy a mentir Me costó Este Este Top Tuve que buscar mucho Porque encontré Muchos protagonistas en Tutú Pero pocos secundarios en Tutú Pero no es que esté Sino que le luzca Pues es que quería ver Si salió en pantalla en Tutú Para decir a este Le luce el Tutú Y tengo a mi número uno Ya sé quién es el mejor Personaje secundario en Tutú ¿Quién es el mejor Personaje secundario en Tutú? Alfalfa Alfalfa Uy Alfalfa Se ve una chimba En Tutú Marica Personaje Hay que ser muy macho Para ponerte Tutú Por una nena Ese man es muy capo Es verdad Y decían que Bad Bunny Revolucionó con yo Perreo sola Alfalfa Con Tutú Alfalfa Con Tutú Mira Freddy Mercury Se vistió de mujer Para I Want to Break Free Porque vio Alfalfa Así Así de propio fue Fue una cosa que rompió Es que más Alfalfa en Tutú Vio puta La rompió durísimo 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 ¿Qué tienen ustedes chicos? Es más El actor que interpreta Alfalfa Después Actuó en En Cisne Negro Y hizo un papelón Hizo un papelón Ok Yo para el absurdo Traigo al Teniente Coronel Armstrong De Full Metal Alchemist Si ese piloto Se vería bien Como sea Como un Terry Crew Blanco Ese man es muy capo No baila Ese man Lo que usted le ponga Le luce Así con su peinadito Bebé y todo El man Yo digo que Armstrong es Charlie Brown Cuando creció Pero con muchos esteroides Charlie Brown Le sentó mal Esa muerte De Snoopy Dijo Dijo Mi modo de llevar el duelo Es poniéndome bien rico Y se puso ahí A darle Yo siempre he preguntado ¿Por qué Charlie Brown No es café? Por el mar Al que Negan No es negro Ah Sí Ese tío Pero me ofende Me ofende Que Vayan tan en contra De esos apellidos No es negro Mi Charlie Brown No es negro No, no lo es Ok Yo En mi puesto Tengo Les tengo que ser muy sincero Me costó bastante Me costó bastante Y Dije como La respuesta es lo más simple Y el único personaje masculino Que yo he visto Con algo parecido a un tutu Y que le termina Cogiendo gustico Es Sanji De One Piece Cuando el tipo Lo obligan a estar En la isla De los Okamas Que son los travestis Y le ponen Un puto Esa saga Es una chiva Y pues el man Es un tipo Con tutu Pero con huevas ¿Me entiendes? Porque el tipo Usa tutu Usa vestido Pero no se depila Las piernas nunca ¿Me entiendes? El tipo es como El tutu No me quita Lo macho Las piernas como son Se ama Su cuerpo El tutu No me quita Lo macho Igual no me depilo Las piernas Tal Y creo que Se ve muy bien Con su vestido Y su maquillaje Y su peluca Y como El tren de verga Que le dieron Pero me parece Que se ve muy bien Con tutu Yo quiero agregar A uno más Y es que Es el único personaje Que he visto Que además de ponerse Un tutu Lo supo combinar Con las medias Que es Bart Simpson ¡Uy! Sí, sas ¡Uy! Sí Bart sabe caminar En tacones Sí, Bart O sea El mal Sabe cómo es Transvestir El mal Sabe hacerlo Como es Tacón Punta Tacón Punta Tacón Punta Bart Simpson Bart Simpson Sebas ¿Alguna mención especial Que quieras agregar? Uf Si sufrí resto Para conseguir Una nomás ¿Te prestó una? Samuel Vela Samuel Vela Creo que se vería genial En tutu Voy a chicanear Pero mis piernas Son lindas Así que No me lo paro De esas 100 Me las afeitaría Solamente para ponerme De tutu Y sí Creo que se vuelve La serie Muy bien Muy bien Ok amigos Con esto cerramos Nuestro App Store Top Pasamos ahora A ¿A qué hago? Un mejor De requeto Ok amigos No salió como esperábamos Hay que ser sinceros Pero Hay que seguir practicándolo Hay que seguir Intentando O podemos Pregrabarlo Para que no vuelva A pasar esto Creo que Deberíamos hacer Como Una vuelta Así como Con autotune Y tal Para que suene Ginchimba Sí Podemos hacerlo Si alguno De nuestros Escuchas Maneja cosas así Escríbanos No hay plata Pero hay amor Hay menciones Para tu página De lo que quieres Y Samuel En tutu Piénsalo Yo en tutu En tutu Tutu y mi tutu Aquí hay algo Mejor cierre que tú A ver Sebas Ilústranos Por favor A ver Sebas Estabas que te hablabas Ahorita Diciendo Ay encontré Severo Porque soy el único Con este podcast Que no es Un secundario Yo no soy secundario Ni soy principal Yo soy el narrador Ay Ni presente Me entiendes Ese soy yo Este de pronto Es un poquito Más caleto De pronto No mucha gente Me lo entiende Pero yo hubiera Querido darle Un mejor cierre A A Cualquiera De las espadas De De Bleach Siento que Bueno Bleach Es una serie Ampliamente famosa Por la cantidad Rayendo Tan zapa Y huevuta Que me pusieron Y porque nunca había Blanqueador En la serie Tampoco Como yo esperaba El momento que fueran A lavar la ropa Y dijeran Ahí está el blanqueador Ah tiene sentido Tiene sentido Y dentro de las espadas Creo que el que peor Si releyeron Fue Aul Kiorra Shiffer Que es como El enemigo jurado En esa saga Del protagonista Que es Kure Saki El malo vencen Con el power up Sacado del culo De Ichigo O sea Para el que nunca había Estado Bleach Le explico rápidamente El protagonista Estaba perdiendo Y el creador Fue como Uy pero no lo podemos Poner a perder Tan baila Y si hacemos Que lo posea Como un espíritu Malvado Pero que siempre Ha estado dentro De él Y a Ichigo Lo posee La putería Y se culea A todo Creo que El power up De Ichigo Además siempre es Relacionado Con el poder Del villano De la saga Exacto Y eso es lo que Me imputa Reste Bleach Es muy conveniente Con el guion Pero demasiado Es como Oye tu enemigo Tiene tal poder Y si hacemos Que el personaje Lo tenga O sea Literal Ichigo es como Ichigo es Shinigami Humano Fullbringer Hollow Quincy Y actor porno Y pelirrojo Y pelinaranja Desesperante Entonces Además de que La serie es muy racista Porque solo hay otro Personaje pelinaranja Y solo por eso Terminan juntos Me parece Que no tiene sentido Si es verdad Ey wow 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 Japón Eso es mucha Escripción racial Wow De verdad que Se pasa Entonces El final de Ulquiorra Schiffer Además que es El único espada Que tiene dos resurrecciones Que la resurrección Es como su power up Y se lo vencen Re fácil Entonces Me parece que el final De Ulquiorra ¿Y cómo lo hubieras puesto Que pierde Ichigo? No 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 lo hubiera puesto A perder Ichigo Pues yo creo que De pronto Una lucha De perder bracitos ¿Me entiendes? Es como Como que se le cae el brazo Y lo empieza a reventar Con su brazo No porque Ulquiorra pierde un brazo Y le vuelve a salir Cosa que uno dice Uff Desventaja para Ichigo Pero ok Al man Se le curó Un hoyo en el pecho Digamos que están parejos Pero luego El Holowichigo Comienza a quitarles Las extremidades Reparamilitar A Ulquiorra Por lo menos Métalo en familias En acción ¿Me entiendes? Es como Hagan algo Para que el man Se vea un poquito Más parado Por lo menos Con un subsidio Algo marica Entonces el final De Ulquiorra Me parece muy paila Como personaje secundario Ok 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 Yo creo Que para mí El cierre Que no me gustó No me termina De convencer El cierre Mucho Por el Por el marco De lo que es la película Y es que para ser Disney Yo creo que a Mucho Le faltó su propia canción Y yo creo que Que la canción de Moana Que se llama De nada Le servía mucho Para el final de la serie Que le dijera Que le dijera A A Mulan Creo que lo que quieres decir Es gracias Gracias De nada Y ya marica Mira O al menos Un remix ¿No? Así como Mucho y mi perro Se me olvidó El nombre de él El perro se llama Hermanito No ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el dios De Moana? El semidiós Ah Ay Se llama la roca Wean Seguro que se llama así Eh Si wean Pucha No me acuerdo ¿Cómo se llama ese marica? Aunque bueno Se supone que la última canción De Mulan Es Mushu cantando Es Mushu cantando Sí, 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 sí Se llama Ay Busca en internet Samuel Estoy buscando Pero no lo encuentro Ponte mi dios Moana Y te sale Ahí me vas a hacer buscar a mí Ya ¿Cuántas veces has buscado eso en la vida? Maui 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 ¿Qué es eso? Es que suena así Es como 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 Le rock Le rock Le rock Le rock Le rock Le rock Oye, pero sí Yo quisiera Ese crossover de Maui Y Mushu sería una chimba Sí, sería real Pero la verdad Que tenga un tatuaje Que Mushu tenga un tatuaje de Maui Con todos los tatuajes No, sería re chimba Que Que Maui tuviera un tatuaje de dragón Como el del tipo de la película de Mulan Como Este tatuaje me protegerá de todo Y que ya Y que su Mushu Y que le metan puño Y se le baña el aire Sería re chimba Y diga Deshonor para tu tatuaje Y deshonor para tu ancla Y deshonor para tu película Y para tu tatuador Por hacerlo tan débil Ok Ok David, ¿tienes alguna Que hago un mejor cierre que tú? Que hago un mejor cierre que tú Yo quiero poner uno Y es El final de Neji Hyuga De Naruto Shippuden Ay, qué bueno rea, güey Neji Neji no merecía morir así No, güey No, no, no No, hubiese sido diferente Si la lanza hubiera salido del piso ¿Me entiendes? Y dice como Te lo hicieron dos veces Exacto Pero no Pero no Pero no Fue una muerte Que no salió de ningún lado O sea Apareció nomás Murió Neji O sea Que lo agarró Muy desprevenido Y de pronto Se lo vuelve como Como un momento tan triste Yo creo que Yo creo que Yo creo que Y Shikishimoto Perdió una apuesta Y dijo como Y la apuesta era como Tienes que matar a alguien En este arco Y el man fue como Ay, ¿a quién lo hago? Siempre me cayó mal El de ojos blanquitos Sí, ¿por qué no mató a Tenten? Te veré Hubiera sido mejor Pero ha matado a Hino, güeyón Uy Uy, también Sí Literal tenía una alianza De chinobis Llenos de malparidos Que se morían re breve Y viene a matar a Neji Y mata a un genio Que se da una vez Cada diez años Sí Sí, es cierto Cuando lo dices Una vez cada diez años No suena tan espectacular ¿Sabes? Como que uno dice Dentro de Boruto Entonces va a haber alguien Que replace a Neji Sí Si hubieras puesto Una vez cada cien años No se hubiera Dido más Sí No hice La cagorradura Pero igual Igual la muerte de Neji Fue muy lámpara Porque incluso la frase Que dice Obito Después de que mata a Neji Es re lámpara, güeyón No me acuerdo Qué es lo que dice Huérfano No, le dice Como Naruto No quiero me bajar Matar a ninguno De sus amigos Ah, sí, güeyón Fue como bueno No éramos tan amigos El pirón me maltrató Una vez, güeyón A lo bien que Se lo merecía No, paila A lo bien La muerte de Neji Duele mucho, güeyón Pero sí A mí no me gustó El final de Neji Yo hubiera preferido Que el más, no sé O liberado a estigmatismo Hubiera abierto La primera oftalmología De Konoha Se hubiera dado cataratas Y lógicamente Las cataratas Es que los ojos Se ponen blancos Entonces el man Se hubiera dado cuenta ¿Me entiendes? Como No estoy pudiendo ver Y todo Pero tus ojos Están igual Es como Eso hubiera sido Muy rabón Yo creo que Neji Hubiera sido El mejor panadero Que hubiera tenido ¿Por qué? ¿Por qué? Parce El puño suave Los 34 trigamas El man Parce Se va a hacer Un blandito Una chimba El tipo Para hacer pizzas ¿Ah? Estoy con ella A ver La idea A ti Entonces Neji Hyuga Ese es mi Mi aporte Para el día De hoy En A que hago Un mejor Si arreceto Y Llegamos A la sección Más amada Por los fans Damas y caballeros Que piden En sus cartas Que nos dicen Por favor Que sea más violento Que tenga Que tenga Más Más Cuchillos Así que Viene La sección Amada Por todos Será duelo A muerte Con cuchillos ¿Duelo A muerte Con cuchillos? ¿Duelo A muerte Con cuchillos? No sé Que será eso ¿Duelo A muerte Con cuchillos? ¿Qué es Lo que piensan Hacer? He estado En peleas Con otras Pandillas Pero nunca Había visto O escuchado Algo así Nunca Yo creo Que van a Pelear Con cuchillos Creo que Es el intro Más largo Es la cortinilla Más larga Que tenemos Pero vale Cada maldito Segundo Vale Cada maldito Segundo O sea A mí me vale Verga Si la gente Diga Ay está Muy larga Yo voy a decir Me importa Un culo Siempre Porque a mí Todavía no me Queda claro Que es un duelo A muerte Con cuchillos Creo que Pelean a muerte Con cuchillos Y lo peor Es que cuando Uno mira la escena En la serie Uno dice A lo bien Eso es un duelo A muerte Con cuchillos El cuchillo Básicamente No hace nada El cuchillo Está ahí El cuchillo Es como Pogámoslo convenientemente Como para que Nos podamos cortar Si es como Ya Yo creo que es el cuchillo Y ojalá Oye me trajera un pasto No Yo muero por alguien Que haga un video De doñaritos Dándose cuchillo Red duro Y que diga como Van a pelear a muerte Con cuchillos Uy Deberíamos grabar Eso Sería una chimba Bueno Creo que es Billie Jean De Michael Jackson Debería ser Un Ay sí Ay ma Ay sí Sería una chimba Toca hacer esa edición Que le digan a Michael 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 vamos a pelear Con cuchillos Y Michael Que es pelea A muerte Con cuchillos Una Y que cuando diga eso Y que cuando diga eso Salga el video De Michael Jackson Cogiéndose lanta de pierna Red duro Sobre un carro Ok Es de la muerte Con cuchillos Entonces el man Porque le trajeron El cuchillo Ay bueno Chúquenlo Bueno El punto Bien Primero que todo Vamos a anunciar Al ganador Del duelo De la semana Pastela De hace 15 días Ah sí Ramsey Bolton Y Heinz Dufenshmirtz Fue una pelea muy reñida La verdad Reñida Fue honesto Fue una culiada La hijueputa Güey Fue más duro Que la culiada Que Ramsey le metía A Sansa Así de dura Está bien Heinz Dufenshmirtz Se culló re duro A Ramsey Bolton Lo que hace que David tenga dos victorias Seguidas Se lo comió Se lo comió Más duro Que los Ramsey Así El duro Se lo comió Se lo comió Muy duro Me alegra Que Tufenshmirtz Tenga una victoria Que así sea Fuera de su diverso Tenga una victoria Ay que pecado Ay que lámpara Pero si Es lo único Que puedo decir Que soy invicto Hasta el momento Ok Bien Entonces Sam Por favor Regálame un número Del uno al tres Número del uno al tres Te regalo el dos Ya que estamos hablando De personajes secundarios Ok Listo Entonces Sebas Por favor Regálame un número Del uno al tres Yo me voy a ir Por el tres Ok Esta pelea va a estar Interesante muchachos A ver Recuerden Cada uno tiene Un minuto y medio Para defender a su personaje Cierto Sebas Escogiste Para Samuel Que el tiene que defender En un minuto y medio A Don Ramón Ush Que cosa real Ush Le escogiste A Sebastián Que tiene que defender En un minuto y medio A Edna Mora Uy Ok Uy eso está reñido Ese se ve más fuerte Entonces voy a lanzar Una moneda Para ver Quien arranca Sam Que escoges Cara o sello Escojo Cara Cara Sebas Entonces escogerá sello Si pues notoriamente Digamos Y acaba de salir Sello O sea Entonces Arranca el Sebas Arranca Sebas ¿Desde cuándo? Yo te aviso Tienes Exactamente Un minuto y medio A partir De Ya Bueno Edna Moda Amigos Yo creo que es la persona Más inteligente Dentro de todo el mundo Los increíbles Cuando todos los héroes Decían capas Edna decía No Así de visionaria Es Así de capa Y de inteligente Una mujer Que ha llevado el peinado De honguito A los niveles más altos De la moda Tú no viste eso Ni con cabeza de coco De net Así de teza Es Edna Modas Amigos No solamente eso Ella es la coach Motivacional Número uno De cualquier superhéroe Cuando un superhéroe Está triste Miren Los que nos salvan Del mundo Amigos Cuando un superhéroe Está triste Va donde Edna Modas Y le dice Edna estoy triste Y ella le dice Ven Enfrenta el problema Pelea Gana Así Tiene la mejor casa Del mundo En Crips No tendrían Un episodio Sobre la casa De una moda Sino una temporada Porque así De chimba Es su casa Tiene su propio Nivel De seguridad En su casa Tan mal parida Que ni siquiera Necesita seguridad No necesita contratar A nadie Con solo los robots Que ella misma Ha hecho Ella tiene El mejor sistema De seguridad Del mundo Es la mejor Coaching motivacional También para matrimonios Cuando la vieja Cuando las tigres Se sentían mal Con su matrimonio Ella fue la que le dijo Bebé Empérrate O sea Ve y arma la tuya Porque como así Que este macho Te está subyugando Ella es Edna Un icono Segundo Un icono feminista Un icono del peinado De un guito Y muestra Que las gafas redondas Se ven chimbas En gente Además de Harry Potter Ok Ok Muy buenos argumentos Si yo veo Unos argumentazos Ahí Todo está muy bien Planteado Si O sea Sam la tiene Un poquito trinca En ese momento ¿Listo? Sam ¿Estás listo? Por favor Nací Listo Ok Listo Tienes un minuto y medio A partir de Ya FIGHT Vean Don Ramón Es un personaje Que todos queremos Don Ramón Es un capo Don Ramón Es un hombre Que bajo las circunstancias A las que siempre Le ha tocado Jamás Jamás Le levantó la mano A una mujer Aunque ella siempre Lo maltrataron En él siempre Fue digno Don Ramón Don Ramón Es un hombre Que enamoró A muchas mujeres Don Ramón Es un hombre Que siempre se preocupó Por su hija Y además Por los niños Que están alrededor Don Ramón Don Ramón Fue un hombre De muchas profesiones Ese man fue Abogado Albañil Barbero Boxeador Carpintero Coordinador de eventos Coordinador de escoros Especialista en recuperar Mascotas perdidas Presentador y organizador De eventos Electricista Entrenador de fútbol Americano Fue fotógrafo Fue jardinero Fue lechero Fue maestro Fue dibujante Y que maestro fue Que maestro fue Don Ramón Yo no me visto Una mejor clase Del profesor Jirafales Que la que dio Don Ramón En cinco minutos Se cubrió Todos los años De docencia Que había tenido El profesor Jirafales Fue profesor de música Fue mecánico Fue peluquero Fue pintor otra vez Es que es demasiado Capo Fue muy capo El apartamento De Don Ramón Es el número 72 Que es un número Muy especial Porque 72 Es una hora Más 12 minutos Par de 72 Es las 72 veces La masa de la tierra Es super grana De la luna Es un número misterioso 72 más 16 Es 88 Que es la velocidad Por millas de hora Para que el delorio Viaje en el tiempo 10 segundos Muy particular Don Ramón Es el tipo Más capo Que yo conocí En la vida Hay una banda Que tiene su nombre Y él siempre Le fue fiel Al Necaxa Y eso habla muy bien De Don Ramón Voten A Don Ramón Ok muy bien Y esta pelea Estuvo Chimba Me gustó Mucho Vamos a ver Quién decide El público Que gana Yo creo que Está parejo Buena pelea Buena pelea Voy a decir Que hiciste una buena pelea Fue un duelo Encontrarán en Instagram En el momento En el momento De que se publique Este episodio La encuesta Donde tendremos La pelea Entre Edna Moda Y Don Ramón Ustedes escogerán Quién gana Listo Y ya llegamos Al momento De nuestra última sección La sección Más ñoña Que se nos pudo ocurrir Damas y caballeros Bienvenidos a ¿Quién es ese Pokémon? Ay la adoro Ay la adoro Que pasó con esa voz Que la adoro La adoro La adoro La adoro A veces me asombra Muchachos Lo sé Mi mamá dice lo mismo Ella se impresiona Ella se impresiona Bueno ¿De quién es este Pokémon? Chicos Escogemos el Pokémon Pues Para los diferentes Personajes secundarios Yo Voy a poner A A que Edna Modas Tenga un Eevee ¿Por qué un Eevee? ¿Por qué un Eevee? Yo le pondría un Jinx No ¿Sabes por qué le pongo Un Eevee? Porque puede ser Lo que sea Es igual que lo que puede hacer Edna Moda Con la moda Entonces Dale un Dito Nah Pero es que Dito En la carita Se le caga muy feo Sí A Dito le falta Personalidad Para Edna Moda Es que yo creo que A Dito lo que le falta Son unas gafas Como las de Edna Moda Y le salen así Severos Ojotes Yo por ejemplo A Don Ramón Le daría un Dito Porque tiene la misma capacidad Camaleónica A Don Ramón En los trabajos Pero con una cara horrible En serio En serio Yo a Don Ramón Le daría un Matchup Porque es la versión Más chiquita Es desnutridito Es azul Como sus jeans Hay que ponerle un sombrero A Matchup Huevón Y ya Várica Eso es el Pokémon Pase Ok De los míos Yo le daría A Joramormon Un Sandru ¿Un Sandru? Sí Pues digamos Que estoy hablando Del Joramormon Con Soria Gris Tiene mucho Como que soy más duro Que tú ¿Y el Sandru Sandru? Literal Ellos se pudieran agarrar A traque A ver ¿Quién aguanta más? Ok Que mal Pobretito Yo estoy pensando Yo creo Yo a Mucho No sé si le daría Un Horsea ¿A quién? A Mucho Ok Un Horsea O un Dragonite No Pero un Dragonite Es muy grande Dale un Dragonite Sería muy chistoso Dale un Ratini Es que ya lo evolucionó Se lo evolucionó Cuando rescató a Mulan No, mira que yo El Horsea Se lo daría Más bien a Milhouse Sí ¿En serio? Yo a Milo Le daría un Ratata ¿Por qué? Porque me parece Que es un niño rata Que se llevaría Que es el Pokémon Más subvalorado Junto con el niño Más subvalorado Milhouse Ratata Milhouse Ratata Parece que se llevarían Milhouse Es tan perdedor Que le diría Ratata Yo te elijo Y Ratata Le diría Bobo Hijo de puta Elija otra vida Así De perdedor Yo Estoy pensándolo mucho Porque es que Siento que Un dios de la pelea Como Zoro Merece un Pokémon Demasiado Hijo de puta Ajá Ok Es un Pokémon Demasiado Demasiado Cerdo Y creo que Zoro se merece Un Charizard ¿Pero solo porque Es muy cerdo? No, no, no Porque en una saga Zoro mata un dragón Entonces Creo que Es el dragón Que domesticó Para él No, ¿Sabes Yo qué le haría A Zoro? Un Farfetch ¿Un Farfetch? Ah, porque peleaba Con la Con la ramita Y me imagino A los dos entrenando Así Pero el Farfetch El Farfetch Zoro tendría Una ramota Un árbol Tendría No, tendría Tres ramitas Tendría Tres ramitas Y un ojo Jodido Uy, sería Una chimpana Hay que jugar Ese Farfetch De nuevo Con un chimpana Es que muy chimpana Oye, sí Sabes que sí Un Farfetch Me gusta ¿Sabes Qué le haría A Roy Mustang? ¿Qué? Un Rapidash Uff, le quedaría Un re chimba Y sobre todo Que está bien Y no puede manejarlo Le diría Re bien O sea Chimba Sería una chimba No, porque Además Que el Rapidash Sea un Mustang También Es que el Rider Roy Mustang En un Rapidash Es que el Rider Le luciría Reto Se vería bien Mamalón A capo Ese Pokémon Lo es todo Para hacer Le combinó Perfecto Tienes todas las razones Toda chimba ¿Hay alguno más? No, por mi parte No Es que yo estoy pensando En Happy Pero es que Happy Es un gato Entonces Happy Pa' que un Pokémon Dale un Mew Estaba usando lo mismo Pues Es que un Mew Es muy chistoso Yo haría Por ejemplo Que Mew Fue el mejor amigo De Happy ¿Me entiendes? Porque ambos son tiernitos Serían como Sería genial Verlos borrachos ¿Me entiendes? Así todos ebrios Y Happy Ofreciéndole pescado A Mew Ya harían rey Serían repanas Marica Ya harían Perfectamente Yo no sé ¿Qué Pokémon Darle a Margo Martindale? Ya se merece Un Pokémon Ladrón Un Pokémon Que vaya a batallas Un Pokémon Que medite Es que ya se merece Todos los Fuckings Pokémon Es verdad Ella se merece A los 150 originales No, ya sé Cuál le haría A Margo Le haría un Mr. Mine Uff Le luciría arresto Que severo actor Que se adapta A la situación Además que ella Se disfrazaría También de Mimo Y estarían los dos Así en la calle Diciendo como Mimería Y siguiendo a gente Uy, sería Sería muy chingido Además de que Si llegan a necesitar A Mr. Mine Para decir cosas Sobre Margo El Mr. Mine Callado No va a escapar Una palabra Y no más Y le aparece Un puntico rojo En la frente Al Mr. Mine Ok, creo que El Power Ranger azul A Sky Yo le haría De pronto un Bulbasaur No, dale un Growlithe ¿Un Growlithe? Pues marica El jefe Del cual era Un perro Dale un Growlithe O dale un Arcanine Como para que se vea Más potente No, creo que el Growlithe Está bien El Growlithe está bien Además que el Growlithe Es el Pokémon Policia Por excelencia, huevo Bueno, sí También es cierto Porque por lo azul Yo le iba a poner Un War Turtle Por ser además La segunda evolución Pero No, es mejor el Growlithe Bueno Ok Hay que dar muchas noticias A nuestro público Hay que darles varias noticias A nuestro público La primera es que Se alargó la cuarentena De pronto no sabían Pero es importante Que lo sepan Me voy a graduar Por internet Eso también quería comentarlo Mía Y huevita Como así Yo quería Yo quería graduarme En físico Y sobre todo Que a tu provincia No llegue bien El internet Entonces no van a poder Ver La ceremonia Eres un piro Sebastián Eres un piro Y todo mi pueblo Estaría de acuerdo Si escucharan esto Pero el internet No los vea No, no Nuestro Neki Y nuestro Dado y Plata Es el 3144372295 Ahí la gente Nos ha hecho llegar Sus donaciones Y de verdad Les agradecemos Un montón por ello Pero hemos decidido Sacar otra plataforma Para donaciones Que se llama Patreon Patreon es Una plataforma Muchima Donde podemos Nosotros subir Contenido exclusivo Para los que nos donen Entonces Si usted de pronto Ya nos ha donado Y tiene la prueba Más necesito Porque tampoco Nosotros Pues Navidad Le podemos hacer Llegar parte De ese contenido exclusivo Que vamos a sacar Para Patreon Donde están los dibujos Capítulos exclusivos Y más cosas Si es cierto Hemos pensado en ustedes Y sabemos que hay gente Que nos ha apoyado Desde el inicio Y se merece Ese contenido exclusivo Y se les va Se les va a hacer llegar Chicos Van a tener ese contenido exclusivo Por ser los primeros En apoyarnos Es verdad Porque lo merecen Lo merecen Entonces solamente Tienen que demostrarnos Que ustedes han donado Y si no pues Todavía igual vamos a creer En sus palabras Pero pues Sería más chimba Que tuvieran pruebas No realmente estoy mintiendo Sin pruebas No hay contenido Perros Entonces Es porque pues De algo hay que vivir Y más ahorita que No va a haber bares Como por 18 meses Entonces los comediantes De algo tendremos que vivir Sí es cierto Adopta a un comediante Pero bueno La razón principal De sacar el Patreon También Bueno Hay que ser honestos El Patreon fue principalmente Para gente que nos escucha En el extranjero Que son como 3 o 4 personas Que aún no nos querían apoyar Y por ellos Para ustedes Es este Patreon Pero estamos sacando cosas Entonces ahí Para los punches Referencias de la referencia De esta película Es muy buena Es verdad Es verdad La película es Lilo y Stitch Entonces Sí Disfruten la red Porque Ohana Significa Geek Punch Ohana Y tu punch Nunca te abandona Y tu familia Te dona Pues somos tiernos Y esponfazos Ocho pegas Dale duro Perdón Solo por si acaso No es Lilo y Stitch Amigos No es Lilo y Stitch No es Lilo y Stitch Es ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Es Ready Player One Wow Ready Player One Una película De hace unos 3 años Yo no sé cuánto Más o menos Más o menos Que Dios Está llena de referentes Fue Fue el momento nostálgico De De Spielberg ¿Es esta película? Sí Spielberg la dirigió Ok Como que tenemos algo Con Spielberg ¿No han notado eso? Sí Tenemos como una fascinación Con Steven Spielberg Sí bueno Pero no Pero volver al futuro Él no fue el director Fue solo el productor Pero igual Y en Star Wars Solamente ganó plata Con la película Pero él no aportó Gran cosa a la película Incluso el man no trabaja Y gana plata Por lo que hablamos Que chimba Es muy foco O sea ya se merecía Un capítulo Donde le hubiera sido el director Lo cierto es que él se merecía Un capítulo Donde le hubiera sido el director Entonces bueno Ready Player One Es del 2018 Ya hace dos años Y es muy fácil De conseguir internet Entonces usted se la quiere pillar Para que entienda mejor Las referencias De nuestro primer spin Nada Estoy muy pendiente por ahí Y por nuestras redes sociales Geek Punch Podcast En todas nuestras redes sociales Menos en Twitter Que estamos como Punch Raya el piso Geek Por ahí estamos compartiendo Muchas cosas Por favor síganos En todas nuestras redes sociales Que eso nos ayuda A crecer como familia Y no olviden ser mensajeros De la palabra del punch Entonces Trae alguien A esta religión hermosa Y nos veremos En nuestro spin del sábado Y que la fuerza Los acompañe Que Camisama los bendiga Margo Martin De los proteja 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 De los proteja